Canal Puebla punto com Yo algún día voy a ser cantante ¿Dónde vas? Voy a cenar con mis amigos, Rafa ¿Pero al cine qué? Al cine, además ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes Mi nombre es Salvador García Adriano Bienvenidos a Canal Puebla Estamos y nada más y nada menos que con Los Sebastianes Eso, ¿qué tal? Estamos con Los Sebastianes Y no hace mucho estuvieron en la ciudad de Puebla Excitazo rotundo Vienen con su turno, luces, cámara y acción Y chavos, ¿cómo están? Primero que nada nos presentamos Hola, ¿qué tal? Yo soy El Chocomí, porque estamos con Los Sebastianes Es un gustazo saludarte Chava y está por una vez aquí Pues en tu programa, en tu canal, en verdad Nosotros encantadísimos de estar aquí contigo Y estrellando hasta la buena receta, como bien dijiste En la producción 2016, luce cámara y acción Muy bien, ¿por aquí a quién tenemos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Ortega, vocalista de banda Sebastianes Y la verdad contentísimo de estar de nueva cuenta aquí en Puebla Pues hace un par de meses que estuvimos Y nos fue de maravilla la gente Nos corrió nuestras canciones Muchísimas gracias, besos y abrazos para todos Su compa Rafael Kelly, pues la verdad Así como dice mi compadre Puebla La verdad encantadísimos de estar aquí con usted La verdad, nos fascina poderle compadre Por su comida, su mujer y su clima riquísima Un placer Ya comieron, ya comieron Ya le traen al camote La verdad no hemos comido todavía Eso Tenemos mucha hambre Al mole, no, no, ya era el buen sentido de la palabra Al mole, ya le traen Bueno, al mole, no le traen Estamos en Chile, en Chile y Nogada A la vez pasada Ahorita dice que no hay chiles Entonces, la otra hay que entrar al camote Yo creo porque Es, Sinalbur, traen seriamente No, si estamos hablando Es programa familiar Ahorita todavía hay niños Estamos hablando de que ellos vienen de Sinaloa, ¿no? Vamos a hablar de Sinaloa para ser exacto Muy bien, la isla de la piedra y todo eso Todo eso Hay que ir ¿Qué es lo que más le gusta de Puebla, de venir a Puebla? Bueno, como dijo mi compañero Aparte la comida, pues Su clima, sus mujeres La hospitalidad, los amigos Que por cierto, ya invitamos a Cuco, Mazatlán Ojalá que vaya, que nos haga la palabra Y pues que Pues que lleve a toda la familia Ya sé que tiene, ya lo esperamos Muy bien Tenemos nuevo sencillo Que se llama Se me olvidó querer Para todos ustedes Primer sencillo De la séptima posición de ecográfica Que se llama Se me olvidó creerte Y la producción se llama Cruces Cámara de Acción Para todos ustedes Muy bien Díganme ¿Cómo es el secreto De una banda que fue creciendo? Ahora es un grupazo Que llena Tiene llenazos excitantes ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hicieron? Bueno, nosotros yo pienso Que nuestro ¿Qué será? Nuestro legado fue de que Nosotros íbamos por todas Nosotros no andábamos Con que Digo Suele pasar Que tú invitas a alguien a trabajar Y que te dice Oye No sé Vamos a decir Rafa, ¿qué onda? Oye, ¿tienes trabajo? No Fíjate que hay una chambita Y te dice ¿A dónde? ¿Con quién voy? ¿Con quién va a ser? ¿Cuántas horas? Y esa gentecita Le mochamos la cola de volada Así como el Moï, ¿no? Inmediatamente Nosotros queríamos que la gente Que nos contratara la gente Oye Fíjate que ¿Qué tienes? Te cayó chamba ¿Dónde? ¿Qué uniforme pongo? O sea Eso Eso es lo que queremos La gente Entonces íbamos por todas Nosotros Bueno, en aquel tiempo Jorábamos ¿Qué será? Mil quinientos La hora Mil quinientos la hora Y hay veces que hay gente Que nos dice ¿Sabes qué? Traigo mil doscientos Vamos ¿Qué traigo mil pesos? Vamos Oye, que mil cuatrocientos Vamos La verdad Quinientos y el pomo Sí No dejábamos ir nada No dejábamos ir nada, señores Y entonces Yo pienso que eso fue parte De que la gente Nos fuera conociendo Nos fuera viendo Porque nosotros tocábamos Y no creo que Porque le íbamos por quinientos Por mil quinientos Hacíamos nuestro cochinero No Le llegábamos y tocábamos Como si nos estuvieran pagando Cincuenta mil Y cien mil pesos Llegábamos Y a lo que íbamos Entonces la gente decía Oye Qué buena banda Muy barata Entonces Ahí se fue haciendo Se fue haciendo Se fue haciendo Hasta pues Que estamos aquí Bien barata Y aparte Comen bueno Comen mucho Traigo Traigo más gente Que Pancho Villa Por cierto Muy bien Los Sebastián ¿Dónde van a andar Próximamente? Díganos Por favor ¿Dónde van a andar? ¿Por dónde van a andar? Nosotros podemos ver ¿Dónde podemos ver a los Sebastián? Mañana vamos a estar En el Palenque Texcoco Vamos a estar también En San Luis Potosí Vamos a Oaxaca También este fin de semana Vamos a estar en Michoacán Así que esté pendiente Y si usted aún no conoce Banda Sebastián Si quiere agregarse a las páginas Ahí puede encontrar Todo tipo de información Los números Para que marque Puede ver fotos de Kelly Puede ver fotos de Armando De los demás integrantes En Facebook Estamos como Los Sebastián En Twitter Arroba Sebastián En Instagram Banda.los.los.sebastian Y la página oficial www.sebastian.com.mx Como borradito Eso de que Banda los puntos Ese Los puntos O sea como Ya Ya sé usted Ya sé usted que me refiero Con el punto ese Cuidado De hecho por ahí Les iba a trabar Pero dije no ya Mejor así Dije no Porque ya van a decir Que qué onda A ver Algo más que le quiero decir A todos sus fans Este Ya para despedirnos Así es que también Próximamente viene el video nuevo De Se me olvidó creerte Es un video la verdad Padrísimo No se lo pueden perder Fue un video hecho en Chiapas Un video hecho En las ocasiones Agua Azul Palenque Un video la verdad Padrísimo Con una cámara Red Dragon Lo mejor que pueda ver Calidad 6K No se lo pueden perder Próximamente Míralos Saben más que ustedes Y eso que ustedes Se dedican a la tele Bueno Pues ya nos vamos Ellos son Los Sebastianes Ahí nos vemos Yo soy Chava Adiós Porque si no recuerdas Te llené Cada vacío Y por si no recuerdas Te diré Que aún te necesito Sebastianes Canal Puebla Punto com